Amigos de Facebook Live, de YouTube, de Instagram, de LinkedIn, de Twitter, de TikTok. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva charla de Vida Universo Mente. Soy Robinson Arevalo, terapeuta holístico. Gracias por estar aquí en sintonía. Acuérdate, si ves un ícono de estrellitas, dame estrellitas en Facebook, like en el resto de redes sociales, YouTube, suscríbete a mi canal, te puedes unir a mi canal en YouTube con toda la libertad. Y te puedes suscribir gratis también. Agradezco tu sintonía. Vamos a buscar en esta charla cómo encontrar optimismo en situaciones que definitivamente nos van a producir efectos negativos, que nos bajan la moral, que nos bajan... ¿Cómo ser optimista en todo ese tipo de situaciones que nos sentimos bloqueados, que no sentimos el ánimo ni siquiera para caminar? Porque las circunstancias no nos favorecen y no nos muestran caminos como despejados, caminos abiertos, para que podamos ser realmente optimistas con todas las circunstancias de la vida. Definitivamente, el optimismo se logra a través de mantener una visión positiva de que sí voy a poder superar cada etapa que atravieso, de que sí tengo la fuerza para superar cada situación que tengo, que sí tengo las ganas, la voluntad y la persistencia para lograr eso que tengo en mi mente, que a pesar de los bloqueos y de que en el momento no me dé resultado, sí lo voy a lograr algún día. Es como mantener un estado de perseverancia, de persistencia y mantener un estado de ánimo altísimo conectado con la fuerza vibratoria que vamos a generar a nivel energético interno, porque somos una energía, vibramos lo que tenemos en nuestro interior y en nuestro pensamiento y desde ahí es donde vienen las bases del optimismo, mantener una visión optimista de la vida significa estar centrado y ubicado y empoderado en sí mismo y saber que siempre voy a tener la fuerza y la persistencia para poder obtener los resultados que deseo, sin terquedad, sin una persistencia que me lleve hasta el cansancio o al agotamiento, pero sí con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, con mucho amor vamos hacia sí mismo, vamos a lograr las cosas, porque de todos modos tenemos una sola vida y esa sola vida la debemos mantener en tranquilidad, en paciencia, en amor y en mucha relajación, tenemos que estar súper relajados para que todas esas cosas no sucedan, pero mantener una acción constante que nos permita que ese optimismo se conecte con nosotros y con la fuerza que le vamos a generar a la energía positiva desde nuestro pensamiento y desde nuestra acción y esa acción nos va a llevar a tener esos resultados, pero a veces hacemos lo contrario, vamos y persistimos, nosotros le metemos toda la chancleta, le metemos todo el acelerador a la vida y lo que hacemos es producir un choque energético enorme porque en el fondo lo que estamos generando es una insistencia y se produce un shock con los resultados y al final de cuentas no vamos a obtener los resultados y no vamos a tener una mente sana, tranquila, que nos va a permitir tener ese optimismo que necesitamos para que el pensamiento positivo, para que nuestra acción energética de fuerza esté presente. es como mantener ese aliento concentrado y resistente y saber en el fondo que si todas las cosas van a suceder como yo lo estoy deseando, pero cuando metemos el acelerador al máximo, lógicamente vamos a producir un efecto de choque eléctrico y lo que vamos a desencadenar es una cantidad de problemas porque se genera de la persistencia y de la intención y de la fuerza tan elevada que se le pone a una intención, se le genera muchísima electricidad y bueno, cuando dos polos se chocan pues genera el cableado, se distribuye de mal manera y lo que producimos es ese choque eléctrico que termina quemándonos, termina dejándonos sin fuerza, termina dejándonos sin la intención real y vamos al fondo a tirar todo por la borda, todo lo que hemos hecho porque ya estamos cansados pero si generamos un movimiento tranquilo, energético y alterno y lleno de movimiento optimista siempre va a tener los resultados que yo quiero, si lo voy a hacer paso a paso, si lo voy a hacer concentrado si lo voy a hacer lleno de mucha energía y si lo voy a hacer con mucha fuerza seguramente que esos resultados van a tener grandes positivos efectos en lo que yo estoy buscando para poder conseguir ser la persona optimista que deseo siempre debemos mantener una actitud desde que nos levantamos hasta que nos acostemos energéticamente centrados, optimistas, llenos de decisión de un profundo fluir con la vida, con lo que tenemos que asumir desde cualquier óptica si es en el trabajo, si es en las relaciones interpersonales, si es en centrados en lo que estamos buscando desde las diferentes posiciones que tenemos pero lo que si yo recomiendo es para que no se nos acelere el corazón para que no se nos suba la tensión, para no enfermarnos mantener una paciencia única y un optimismo centrado bien puesto que nos va a llevar esa energía deliciosamente para que todos esos resultados que estamos buscando sean óptimos sean positivos y al final de cuentas terminemos contentos porque vamos a decir lo conseguí y tengo la fuerza para lograrlo el optimismo tiene una relación directa con los pensamientos positivos y tiene una relación directa con la manera como abordemos la vida como asumamos las situaciones y las circunstancias o los bloqueos que en el fondo nosotros mismos generamos parece increíble ¿no? pero generamos todo desde nuestro interior desde nuestros pensamientos desde nuestras inseguridades desde nuestra inestabilidad emocional de no saber qué hacer con nuestra vida de no tener objetivos claros de no tener motivación vamos a generar siempre accidentes, enfermedades vamos a generar bloqueos para que las cosas no fluyan bien los caminos se nos van a cerrar las oportunidades no las vamos a ver no las vamos a tener presente porque todo va generado desde lo que tengamos en nuestro interior si una persona optimista se bloquea es raro es raro porque ese optimismo lo tiene que llevar como una fuerza centrífuga a lograr sus objetivos y a lograr tenemos que tener como muy claro esa meta muy claro lo que queremos muy claro lo que decimos en cualquier aspecto de nuestra vida amor, negocios relaciones interpersonales obtener cosas lo que sea pero todo tiene que venir desde nuestra mente desde nuestro cerebro desde nuestro interior desde la energía que le pongamos porque si no nos salen las cosas es porque nosotros no le estamos poniendo la suficiente fuerza y la suficiente motivación bueno espero que te conectes con ese optimismo arrollador que te va a permitir obtener esos resultados magníficos y que esa fuerza centrífuga que generas en tu interior sea positiva llena de un mundo más positivo del que estás teniendo y acuérdate de eso todo está en nuestra mente y desde nuestra mente podemos obtener todo lo que deseamos mientras queramos mientras le pongamos la actitud y mientras nos posicionemos y nos centremos en lo que queremos con paciencia por favor con amor y con mucha resistencia la vida siempre nos va a dar los resultados que queremos gracias por estar en sintonía de vida universo mente acuérdate en facebook una estrella me califica muy bien me da mayores posibilidades en youtube acuérdate de unirte a mi canal si quieres obtendrás grandes beneficios por ejemplo una maravillosa terapia energética conmigo de limpieza interior acuérdate en instagram puedes agregarte a mi a mi canal en en kuway en tiktok en twitter en linkedin en pinterest en tumble gracias por estar en sintonía de vida universo mente y a ponerle la mayor fuerza y optimismo a tu vida y en lo que estás haciendo ahora ponerle esa decisión positiva y arrolladora que si se va a lograr todo lo que estás buscando gracias y nos vemos en la próxima ocasión gracias